a la mesa del poder de la palabra. Estamos tocando el tema del sistema de pensiones y bueno, se ha incorporado a nuestra mesa Roberto Iván Colín, que nos acompaña del colegio de contadoras para tratar el tema. Roberto ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Nos escuchabas platicar, ¿cómo ves el problema? Bueno, como comentábamos hace un momento ahorita en el corte, pues este problema se revivió, digo, es un problema que ya, que no es nuevo, que no es nuevo para este gobierno, se revive ahora con una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde resuelve en contraposición con otra, con otra resolución anterior, que las pensiones se van a fijar a un tope de 10 salarios mínimos. Esto pues obviamente causa indignación para los trabajadores, causa revuelo. Salieron ya los funcionarios públicos a aclarar que esto era solamente una resolución y que solamente iba a afectar a aquellos trabajadores que acudieran a un medio legal a quejarse o a impugnar una pensión que le hubiera fijado el Seguro Social. Sí, Roberto, pero veíamos, Jorge, que el problema más allá, ¿no? El problema finalmente no es el tope de las pensiones, aunque bueno, es lo que causa mayor impacto ahorita de manera pública, por supuesto, pero son poco el porcentaje de la gente pensionada que llega a esos topes máximos. Realmente el gran volumen es con salarios, se pensiona con salarios menores. El problema y lo que a mí me asusta y creo que es lo que debemos de poner ahí el dedo y preguntarnos qué van a hacer las autoridades. Tanto el Poder Judicial está haciendo su trabajo, él ya emitió una jurisprudencia, pero aquí el problema principal es la fuente de esa pensión que son los dineros. ¿De dónde carajo lo vamos a sacar? Y bueno, tú tienes tu expertise en este tema, Jorge, ¿qué tendrían que hacer las autoridades y qué tendrían que hacer los sistemas de pensiones tanto ahora las financieras que tienen los Afores como el propio gobierno? Yo te diría que este es un problema de todos y cuando digo todos es todos somos todos. Los mexicanos somos tanto las autoridades como los financieros como los técnicos como los trabajadores. Este tema de andar compartimentizando el problema a mí me parece que ha sido uno de los errores más graves. Primero, repito, la parte de la ley 73 va a presupuesto federal y es por eso que el presupuesto federal, además de que no solamente nos quedamos con el IMSS, nos quedamos con el régimen de pensiones de los empleados del IMSS, nos quedamos con el régimen de las empresas estratégicas del Estado como son Pemex y CFE. Entonces, si tú revisas el presupuesto federal del 2016 al 2019 pues ha crecido mil por ciento, es una locura. ¿Por qué? Pues porque nos empezamos a quedar como deuda, como pasivo del gobierno federal todas estas pensiones. Ahora, quienes estamos en el régimen del 73, somos una generación, no lo quiero decir muy feo, pero ya estamos cerca del final de nuestra vida biológica. Bien. Toda la gente que está en el régimen del 97 son la gran mayoría de las personas y en esas el problema no es de financiamiento. Ellos, todos tienen su dinero y su dinero ha estado bien invertido y ha sido. Y va a entender de ellos. Depende de su patrón, dependerá de nosotros como nación qué decidimos, porque la vida laboral ya no es igual. Trabajar en una empresa, estar 30 años y jubilarte no existe. Hoy entras a un sector formal, sales, pones un negocio, sales, manejas una plataforma de conducción, regresas a una empresa formal, regresas al sector de te vuelves reportero. O sea, hay mil cosas que representan independientes, pero que no nos preocupamos en la misma velocidad que modificamos el mercado laboral, no modificamos el de seguridad social. Ahí debemos de dejar a todas estas personas entrar, pero no entrar de forma voluntaria, que eso ya demostramos no solo en México, sino en el mundo. Que la gente no va y se forma a ver dónde pone su dinero para ahorrar. Lo que tenemos que hacer es generar los mecanismos obligatorios que permitan que tus cuotas de seguridad social, independientemente de si tienes un patrón o no, pues engrosen tu cuenta de seguridad social. Hoy tú pones el 6.5%, te lo decía en el bloque anterior, pues va a salir poco dinero. No es que esté mal manejado, es que decidimos poner poco dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Porque ese 6.5% llega a 13, que ese 6.5% llega a 16. Te pongo un ejemplo del Infonavit. A ver. Si tú eres de la generación del 97, que ya eres la mayoría de los mexicanos, el 5% que va al Infonavit, que pone tu patrón, va a tu cuenta de Infonavit, y tú no pides un crédito hipotecario por la circunstancia que tú quieras, eso es parte de tu pensión. Eso se contabiliza, entonces estuviste ahorrando, ya no el 6.5%, estuviste ahorrando el 11.5%. A esos que no pidieron un crédito hipotecario, bueno, pues habrá que ver mecanismos para que entre todos patrones, ellos mismos si resulta que son independientes, o buscar esquemas novedosos como el que te platicaba a través del consumo. Oye, yo creo que los empresarios podemos ver muchas maneras nuevas en donde, gracias al flujo económico, se generan mejores pensiones, y es ahí donde yo creo que México tiene una enorme oportunidad. El gobierno mexicano, yo te diría, ha hecho una labor increíble en el andamiaje del sistema de pensiones. Hoy tenemos más de 60 millones de cuentas individuales manejadas profesionalmente a un bajo costo. ¿De verdad es bajo el costo? 1%. Yo te invitaría a que me dijeras si tienes alguna cuenta de inversión en algún lugar, ¿cuánto te están cobrando? Claro, claro, claro. Es más, primero que te enteres cuánto te están cobrando, porque no es fácil leer cuánto te están cobrando. Es decir, el gobierno mexicano se ha preocupado porque esta cuenta que tiene una naturaleza de 30 o 40 años, pues está a lo mejor manejado posible, al mejor costo posible. Recibe muchas críticas la Afore, yo soy de los defensores, es decir, hay mucha que mejorar, no digo que no, pero no pueden criticar el instrumento como está diseñado y como funciona hoy. El problema se va a acabar, no se va a acabar, perdón, más bien el problema no se va a acabar, no es un problema nacional, no es un problema del propio país, es un problema económico y derivado por ser un problema económico, es un problema que le está repercutiendo a muchos países a nivel mundial. ¿Qué experiencias tenemos? ¿Cómo lo están resolviendo? Yo te diría, a mí me gustan mucho los esquemas mixtos, estas cuentas individuales que dan certeza del dinero son muy valiosas para que el trabajador tenga confianza de que cuando llegue la edad de jubilación el dinero va a estar ahí y no depende de políticas públicas e inversiones de gobiernos que quién sabe qué hacen con su dinero. Dos, celebro políticas públicas como la del presidente López Obrador en donde empieza a poner un piso de pensión o un piso en este caso de un programa de adultos mayores donde dice oye, ningún mexicano puede estar sin cobrar a edad de jubilación o edad 70 por el simple hecho de ser mexicano. Como te decía, yo critico que no diga de dónde sale el dinero o que no hagamos los mecanismos de ahorro para que cuando seamos muchos más ahí haya el dinero. Pero yo creo que un esquema mixto que te permita garantizar un piso y lo demás complementarlo en una cuenta individual yo te diría que son las experiencias internacionales que más valoro. Además, una que me gusta mucho es la holandesa. Los holandeses pusieron parte de su consumo tiene un impuesto como el IVA déjame llamarlo aunque aquí el IVA se vuelve muy polémico pero parte del consumo en Holanda se va a un fondo pensionario. Un porcentaje del IVA. Porque todo el mundo consumimos, no importa dónde trabajes. Es como está actuando el gobierno a través de una política pública a través de los impuestos tú pagas tus impuestos consumes y bueno a nadie nos gusta pagar impuestos pero finalmente sabes que una parte de ese porcentaje del IVA que estás pagando se está yendo al fondo de pensión. Un mexicano promedio yo te apuesto que si es de los que pagas sobre el ISR aunque sean estos regímenes simplificados. no sabe cuánto pagó de IVA y si sabe cuánto pagó de ISR y te puedo apostar que pagó más de IVA que de ISR por mucho. Sí, por supuesto. Y entonces yo lo que digo es pues ahí está la solución y es un tema de economía del comportamiento y por eso estamos... Pero bueno aquí lo que usted es que los impuestos se van como presupuesto de... es un... es un ingreso que después se convierte en un egreso y que el gobierno federal tiene que gastárselo en lo que sea y la prioridad de... Ojo, este sería un mensaje para los propios legisladores. Claro, claro, hay muchísimos mecanismos. Yo te diría y he tenido la oportunidad de platicar con algunos yo les decía oigan, no desdeñen la experiencia internacional y a donde apunta la experiencia internacional son los esquemas mixtos. Los esquemas mixtos que te permiten garantizar un ingreso mínimo y como política pública que no haya pobreza en la vejez pero que el esquema mixto también permita que el ahorrador y el esquema financiero asegure que el dinero está bien manejado y que un porcentaje de ese dinero va a llegar digamos a buen término cuando llegues en vida en vida a jubilación. A jubilación. Roberto, ¿qué le dirías al trabajador que nos está viendo? Pues, digo, ahorita con todos estos cambios que se han venido dando ya como comentábamos hace un rato el comité técnico dijo no se preocupen se van a seguir calculando las pensiones al tope de 25 salarios mínimos sin embargo como comentaba Jorge bueno pues esto esto no es la solución de fondo debe de haber un cambio un cambio legislativo en materia de pensiones ¿por qué? pues porque vemos que como está el sistema actual no todos los mexicanos van a acceder a una pensión que sea digna que realmente les sustente los gastos de la vejez hablábamos que con el nuevo régimen de pensiones de la ley de 97 y las Afores solamente cerca del 25% de los trabajadores se van a pensionar y no sabemos a qué niveles de pensión de ahorro en las Afores ¿por qué? porque los requisitos también son son varios digo entre ellos 1250 semanas de cotización que seguramente no todos los van a alcanzar por esquemas de trabajo donde como señalaba Jorge ahora no es la tradición estar 30 años en una empresa vas durante tu vida saltando de empresas o independiente y no siempre se está cotizando la informalidad también no ayuda a eso no sabemos a qué nivel de pensión se les van a alcanzar sin embargo hay una pensión también garantizada que es de un salario mínimo se estima que el gobierno va a tener que pagar la parte la parte que no alcanza el salario mínimo y eso también va a impactar el gasto público Coparme ya se ha pronunciado en torno a este así es a este tema ¿cuál es la posición oficial? nosotros en Coparmex te diría la reforma debe de estar pensada en el trabajador mexicano y trabajador mexicano no es nada más un empleado es una persona que es un agente económico dentro del país la mayoría de las reformas pensionales que ha hecho nuestro país en los últimos 20 años han sido pensadas en el presupuesto son reformas estructurales de año así es y que bueno a la larga hemos escuchado de cientos de reformas en los últimos 30 años y bueno el país lo tenemos convulsionado pues mira ahí son muchas características y no soy experto en política pública en general solo pensionaria y yo te diría que en la pensionaria hemos hecho reformas que han beneficiado el presupuesto pero no han beneficiado a la persona entonces en Coparmex que pensamos primero vamos a pensar en el individuo vamos a ver que esta reforma beneficia a la persona luego vemos como nos alcanza la segunda es creemos que tiene que ver un tema de le llamamos suficiencia es decir la pensión que recibe el trabajador debe de ser lo suficientemente parecido a lo que ganabas cuando estabas activo no puedes tener una persona que gana 10 pesos y se jubila con 3 tiene que ser suficiente para que mantengas una vida digna la suma de pensiones hay programas del gobierno federal hay un programa si fuiste empleado tú puedes tener ahorro voluntario como independiente puede ser muchas cosas pero tienes que ir generando suficiencia la segunda es solvencia creemos que el dinero tiene que estar si tú vas a prometer un pago futuro pensionario tiene que estar el dinero de alguna forma en alguna política pública a través del consumo a través de un presupuesto pero ya amarrado a través de fondos individuales como tú quieras pero no podemos dejarle al estado que decida cómo va a utilizar el dinero de corto plazo mezclado con el dinero que estamos prometiendo a 20 o 40 años tenemos una última que es alcance en coparmex estamos convencidos que la reforma pensionaria no solamente es para los 20 millones de mexicanos que actualmente tenemos un patrón debe de alcanzar no solamente a estos sino a otros 40 millones de mexicanos que tenemos una cuenta de Afore alguna vez pasamos por el sector déjame llamarle con patrón y prestaciones que tenemos ya todo el andamiaje para ahorrar y para poner dinero y alcance a más mexicanos que más mexicanos tengan derecho a esta reforma pensionaria que no puede esperar más muchas gracias Roberto perdón Roberto muchas gracias muchas gracias Jorge yo creo que el tema da para mucho más los invito a que nos hagan el favor de regresar para retomar el tema porque esto no se termina aquí y bueno ahí está el llamado a las autoridades invitaremos también al poder judicial al poder legislativo y alguien por ahí del propio ejecutivo también para que venga y se integre en estas mesas señores muchas gracias gracias a ti vamos a un corte regresamos licitanet tu firma de negocios sabes que el gobierno adquiere bienes servicios y obra pública sabes que tú puedes ser proveedor o contratista del gobierno licitanet tu firma de negocios te asesora te capacita y te informa de las convocatorias que el gobierno publica diariamente acércate a nosotros licitanet tu firma de negocios visita nuestra página www.licitanet.com.mx o llámanos al 2614-1831 licitanet tu firma de negocios los extranjeros